Y que mejor que celebrar amor y amistad con una buena peli y unas palomitas de caramelo al estilo de uno En una olla agregamos un poco de aceite en spray, una taza de maíz pira, un poco de sal Tapamos y apenas empiezan a explotar, bajamos la temperatura En otra olla vamos a hacer un caramelo, una taza de azúcar a fuego muy bajo Dejamos que se derrita y que coja color Agregamos 6 más melos y media cucharada de ghee Dejamos que se derrita y agregamos media taza de leche Mezclamos y dejamos que tenga textura de salsa Retiramos las palomitas de la olla y le ponemos mucho caramelo ¡Plan perfecto! ¡Suscríbete al canal!